Leo Messi ha hecho una exhibición más, uno se ve ahí en el campo viendo de rival y creo que te ha dado su camiseta, ¿puedes decir? Sí, increíble, lo de Leo, bueno, no hace falta que diga nada, lo demuestra partido a partido, como él juega, por algo es el mejor del mundo y bueno, ya todos lo saben, ¿no? Sí, me dio la camiseta que me la estuvo pidiendo mi padre, si no se la llevaba, me mataba. ¿Qué te dijo ahí en ese momento Leo? No, no, nada, hablábamos un poco de todo, lo saludé, que hacía rato que no lo veía y me pone muy contento de verlo. ¿Es de best para ti? ¿De best? Me decía Belestad en de best, ¿para ti es el mejor jugador del mundo? Sí, para mí sí, pero bueno, no hay que hablar mucho, la verdad que hoy es un gran partido, se nos complicó mucho, ellos tienen jugadores muy desequilibriantes arriba, manejan muy bien la pelota, nos hicieron correr mucho, especialmente en el primer tiempo, siendo un desastre importante en lo físico, pero bueno, en el segundo tiempo lo presionamos un poco mejor y mejoramos, pero bueno, ya vamos a ver qué tenemos que corregir para tratar de mejorar.